Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Hoy es sábado, 20 de mayo, y hoy comienza lo que puede ser un viaje de 7 días en el que la Unión Deportiva de las Palmas va a jugar dos partidos y en el que digamos el destino final debería ser el ascenso a Primera División. Lo más inmediato pues son las 8 y media de la mañana, como digo, 20 de mayo y nos vamos para Cartagena, estamos en Madrid, nos vamos para Cartagena. Nos quedan por delante 4 horas de coche para llegar al partido de esta tarde que juega Las Palmas a las 6 y media ahí en Cartagena. Les invito a que se queden y nada, que vivan conmigo pues toda la fiesta que va a ser hoy. Nos esperan 400 aficionados canarios por tierras murcianas, así que nada, les invito a que se queden y que me acompañen. ¡Vamos! Pues ya estamos en Cartagena, 4 horas después del viaje y nada, vamos ya por la previa, ya hemos comido un poco y nada, vamos ahora, les dejo con unas imágenes de la previa porque hay aquí mucha afición de Las Palmas ya. Esperaban unos 400 aficionados de Las Palmas y yo creo que habrá incluso más. Y nada, a ver que no te para el partido y nada, es la previa que está siendo bastante intensa y con bastante ánimo por parte de la afición de Las Palmas. ¡Oe, amarillo, oe, oe! ¡Oe, amarillo, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Vamos! Y los 90 fueron para olvidarlo, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para grabar. ¡Vamos! Soy de Las Palmas, a mi morión deportiva, la quise toda la vida, amarillo mi color. Soy de Las Palmas, Un sentimiento que sale de los adentros, de dentro del corazón Porque es un sentimiento que se lleva de corazón Pues como ven, mucho ambiente en la previa aquí en Cartagena Y nada, les pongo en contexto Las Palmas es segundo con 68 puntos Tiene opciones hoy de ascenso aunque son muy difíciles Tendría que ganar su partido aquí en Cartagena Y también que el Alavés pierda contra el Málaga Y que Leibar y el Levante empaten sus partidos o pierdan En caso de que se den todos esos resultados Las Palmas sería equipo de primera división ya en el día de hoy Pero bueno, ganando los tres puntos Pues prácticamente estaría de la mano de Las Palmas El poder ascender en la última jornada contra el Alavés La semana que viene en el Gran Canaria Pues quedan eso, unas dos horas para el partido Y bueno, aquí el ambiente que se ve la gente bastante ilusionada Al menos con conseguir la victoria ya veremos qué pasa en el resto de los campos Que se juegan el ascenso Y ya pues nos iremos para el estadio ¡Indio cruzando el cielo jugando el toque con el balón! ¡Agro! 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 Increíble el recibimiento a Las Palmas, esto tiene que ser hoy. Pues una hora para que comience el partido entre Cartagena y Las Palmas y nada, pues ya nos vamos para dentro del estadio, una previa increíble, un ambiente increíble. Entonces veo a mucha gente de Las Palmas ilusionada con incluso poder conseguir el ascenso hoy, aunque bueno, lo primordial será conseguir la victoria y nada, pues nos vamos para dentro y a vivir este partido que seguro que las emociones serán muchísimas durante el encuentro. Así que nada, nos vamos para dentro y les enseño imágenes desde dentro del Cartagena. 15 minutos para que empiece el partido y este es el ambiente de la grada visitante. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esta lágrima pasó por una cosa de sentimiento indescriptible, por una isla, por todo, por un escudo. Es un sentimiento indescriptible y esto nos pega el calambrazo al corazón. Y por eso la lágrima, por eso la lágrima. 5 minutos para el inicio del partido. Vamos ya por los 90 minutos de juego y a ver qué pasa. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, nos alcanza! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se ganaremos! ¡Sí ganaremos! ¡Te ganaremos! ¡Vamos a caminar! ¡Se viniera! ¡Vamos a Caminar! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡La palma va a subir! ¡Sí, sí, sí! ¡La palma va a subir! ¡Gracias! 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 Descanso. La palma gana 1-3 en Cartagena. Pero el resto de resultados que se dan ahora mismo pues no seríamos equipo de Primera División. Pero aún así, ganando hoy, dependeríamos de nosotros mismos en la última jornada de Liga. Seguimos, vamos a por la segunda parte. ¡Soy de la palma! 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 El Málaga acaba de empatar. Al Alavés, el Granada va ganando. El Levante, empatado contra el Villarreal B. Y el Eibar va perdiendo contra el Sporting. Ahora mismo, con un gol del Málaga, Las Palmas sería equipo de primera división. Cinco minutos para el final. Cinco minutos. Esta es más un gol del Málaga. Un gol del Málaga de estar en primera. Minuto 87 y gol del Alavés. Así que nada, todo pinta que nos jugaremos todos en la última jornada contra ellos, contra el Alavés, para acceder a primera división. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te motivas la palma! ¡Yo soy canario y tengo aguante! ¡Yo sigo y no tengo vida por todas partes! ¿Por qué? ¡Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón! ¡Y toda vida, toda mi vida por ser campeón! ¡Soy canario! ¡Soy canario! ¡Soy canario! ¡Soy canario! ¡Oye, oye! ¡Oye, amarillo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Pues final del partido aquí en Cartagonova y nada, Las Palmas depende de sí misma para ascender a primera división la próxima jornada. No se ha podido conseguir el ascenso de esta, pero lo que digo, con un empate, con una victoria de Las Palmas, la próxima jornada contra el Alavés en el Gran Canaria, pues Las Palmas sería equipo de primera división. Así que nada, casi sin voz, nos vamos de nuevo para Madrid. Con esta victoria 2x1-4 en Cartagena cerramos este vídeo y les espero en el siguiente, ya con el espero que ha ascensado a primera división desde el Gran Canaria. ¡Vamos, la Palma! 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 ¡Gracias!